interesante el momento por el que pasan los títulos de farmamar que al final no ha perforado el importante soporte donde teníamos el stop loss para cualquier posición alcista o larga para trading y que lo colocábamos en los mínimos de diciembre en la zona de los 66 euros en precios redondos al final los mínimos de la caída se han visto o al menos se aparece en la zona de los 68 con 50 euros y tenemos también una impecable directriz alcista ahora ya con cuatro puntos de apoyo de tangencia que une todos y cada uno de los excesivos mínimos crecientes desde octubre 2018 así que tenemos dos claras señales de fortaleza eso sí lo que ya no tendría ningún sentido de cara las próximas semanas meses es que se perforará el soporte que tienen el último mínimo creciente los mínimos de este verano en los 68 con 50 euros y